Prepárate, porque este video tiene un potente cringe radiactivo del nivel de Chernobyl. No, miento, la verdad es que está más bien al nivel de Semi-Palatinsk. Mi primer video que llegó al millón de visualizaciones fue el que se titula Las 7 teorías más sorprendentes del universo de Harry Potter. Un top donde se encontraban algunas teorías que en ese entonces parecían cuando menos interesantes. Teorías que casi cualquier fanático podría desmentir fácilmente o dar como un hecho canónico dentro del mundo mágico. Con el paso de los años, más teorías e ideas surgieron. Y no todas iban a sonar del todo creíbles, o estarían llenas de huecos. O peor aún, solo sería verborrea producto de la propia forma de pensar del individuo que formuló dicha teoría. Por lo que hoy les presento las teorías más ridículas del universo de Rowling. Número 7 Esta teoría fue formulada por un usuario de Reddit quien eliminó el post. Pero aún así, esta teoría supo cómo sobrevivir a tal situación. Dicho usuario especuló que Dumbledore tenía mayor control sobre la vida de Harry de lo que todos pensaban. Ya que sería Albus quien se encargó de que nuestro héroe mágico hiciera amistad con los Weasley. La teoría dice que Dumbledore quería que Molly Weasley estuviera en el andén de la estación King's Cross. Hablando en voz alta sobre los muggles y el número de la andén a propósito. Para que Harry supiera que ellos eran magos y se juntara con dicha familia desde su primer año en Hogwarts. El usuario de Reddit justificó su teoría diciendo. Esto fue para garantizar que la primer familia que Harry conoció y los amigos que hizo en Hogwarts estuvieran firmemente del lado correcto. Teniendo en cuenta que Dumbledore orquestó varios eventos en la vida de Harry, esto podría ser posible. Pero cualquiera que conozca esta obra sabe que dicha teoría le da demasiado crédito a Dumbledore. Pues si Albus tuviera tanto control en esta historia, bien pudo haber evitado que Tom se convirtiera en el monstruo que vimos. O al menos pudo haber descubierto los horrocruxes de este señor tenebroso desde mucho antes de su primer caída. Y lo más importante, Harry se topó con Draco Malfoy antes de conocer a los Weasley. Esto sucede cuando este mago estaba comprando su material escolar en el callejón Diagon. Harry y Draco coincidieron en la tienda de Madame Malkin, quien vende uniformes de Hogwarts. Lo que demuestra el poco control que tenía Albus en la vida de Harry. Número 6 Luna Lovewood es hermana de Draco Malfoy Esta teoría creo que surgió debido a que por un tiempo existió la idea de que Draco iba a tener una hermana menor. Dicha bruja iba a enamorarse de Harry y sería su interés amoroso original, antes de que Ginny fuera la pareja oficial de Harry. La teoría sugiere que Lucius Malfoy había sucumbido ante los encantos de Pandora Lovewood. Pero al estar ambos ya casados, todo quedó en absoluto secreto de la comunidad mágica, por temor al escarnio público. Xenophilius cuidaría a Luna de todos modos, llegando a amarla como si fuera su auténtica hija. Y los padres de Draco simplemente no le dirían nada a Draco, si no es que Lucius no reveló nada a Narcisa. Pero lo cierto es que esto es menos que una mera suposición, solo porque ambos eran rubios. Ya sabes, cabello castaño, cabello castaño, cabello rubio. Número 5 Los profesores de Hogwarts dirigen una red de apuestas de Quidditch. Se dice que el gran interés de los profesores por ver a sus casas con la copa de Quidditch, es porque estos tienen una red de apuestas en ese deporte mágico. Se sabe que los profesores hacen todo lo que está en sus manos para asegurar que sus equipos de Quidditch tengan los mejores elementos, tales como alumnos con talento especial para volar, como tener buenas escobas. Estas situaciones dieron origen a esta teoría. Si eso fuera verdad, ya habría habido alguno que otro problema referente a este tema, y no se vio nada. Incluso, Ludovic Bachman, un personaje que solo salió en el cuarto libro, tuvo que desaparecer sin dejar rastro, por sus problemas de apuestas, ya que este le debía mucho oro a los duendes. Pero no se vio nada de eso con respecto a apuestas de Quidditch. Creo que esta idea surgió debido a las apuestas que se hacían en la Copa Mundial de Quidditch y en el torneo de los tres magos. Número 4 Lily estaba embarazada cuando murió e iba a llamar al bebé Severus y pedirle a Snape que fuera el padrino y hacer que James se disculpara con él, para que pudieran volver a ser amigos. Esta teoría está mal por dos puntos principales. Primero, hasta donde se sabe, Snape y Lily estaban muy distanciados, y Severus apenas acababa de convertirse en espía de Dumbledore. Sin mencionar que James seguía odiando a Severus, quien a su vez aún continuaba detestando a James. Y como lo vimos en la saga, Severus odiaba a Harry tanto como a James. Por lo tanto, un segundo hijo sería igual de odiado por Snape, al grado de que él tampoco querría ser el padrino del hermano menor de Harry. Sí, seguramente, en dado caso de que Harry hubiera tenido un hermano, el padrino de este pequeño sería sin lugar a dudas Remus Lupin. Segundo, como todos sabemos, Lily no dudó en oponerse a Voldemort con tal de salvar a Harry, por lo que muchos deducen que de haber estado Lily embarazada de un segundo hijo, ésta sí habría cedido ante el señor tenebroso con tal de salvar a su segundo hijo. Número 3 Los mortífagos eran caníbales Ésta más que una teoría, fue una idea la cual no tenía nada de sustento, más que el puro nombre de los mortífagos, pues el nombre original de los seguidores de Voldemort es Death Eaters, o sea, devoradores de muerte. La teoría sugiere que para convertirse en un mortífago, debías comer de un cadáver humano, pero el nombre mortífago es más bien representativo de las motivaciones de Voldemort por vencer a la muerte, consiguiendo así la inmortalidad. Podríamos decir que ésta es una idea remanente de la teoría que sugiere que para poder hacer un Horrocrus, el mago en cuestión debe cometer el acto del canibalismo. Número 2 Los nacidos de Muggles son en realidad producto de una infidelidad. Ésta idea nace de alguien que estoy seguro le fueron infiel y no se dio cuenta hasta que notó que sus hijos no se parecían a él. Otro usuario de Reddit afirma que los magos nacidos en familias no mágicas son producto del adulterio, de aventuras de magos con mujeres Muggles ya casadas, o mínimo en pareja. No es imposible, pero no es seguro. Lo más cercano a esta situación que vimos en la saga fue lo que pasó con Merope y el señor Riddle, o sea, el padre de Voldemort, quien aparentemente tenía una novia llamada Cecilia, antes de que Merope embrujará a Tom padre con poción de amortentia, con el fin de que éste aceptara casarse con Merope sin estar realmente consciente de lo que estaba haciendo. Número 1 La verdad es que creo que poner esta teoría en este peldaño era demasiado predecible, pues ya había hablado de esta idea hace ya mucho tiempo. Y bueno, a diferencia de mi primer top de teorías, el cual me trajo muchos suscriptores, esta teoría en particular hizo que algo de mi audiencia se desuscribiera. Oh sí, así de terrible era esta hipótesis. Si bien no conozco nada del autor de esta teoría, tengo la fuerte sospecha de que el padre de dicho usuario de Tumblr era una gran figura artística, un personaje muy conocido de la televisión británica. Me refiero, por supuesto, a nada menos que Tinky Winky. Y digo sospecho, porque me late que si no es el Tinky Winky original, su progenitor auténtico sería el Telechobi Piratota, que es más raro, más feo y más chafa, porque no tiene ni tela en la panza. Por algún motivo que sigo sin entender, más allá de pensar que solo estaba bromeando, este usuario de Tumblr, cuya identidad es mejor no revelar, afirmó que Snape era Transformer. Las pautas o bases de su teoría no pasaban de ser meras conjeturas que eran tan sólidas como el algodón más suave. Básicamente, solo por amenidades insignificantes, como algunos diálogos, tal como lo que dijo Snape en el primer libro de Harry Potter, en donde afirmaba que no necesitarían utilizar sus varitas mágicas en su clase de pociones. Según dice el autor de esta teoría, dicha frase representa el rechazo de Snape a su propia masculinidad, y que su talento en pociones se debe a que Snape deseaba encontrar una forma para poder terminar su metamorfosis, entre mucha más palabrería y diarrea mental, como la caligrafía de Snape, la cual según Hermione, parecía de una mujer. Pero su argumento, más entre miles de comillas sólido, es el hecho de que el Patronus de Snape era el mismo que el de Lily Potter, pues significaba que Snape era la figura materna que reemplazaba a Lily en la vida de Harry, o que Snape representaba a la Dama del Lago, una figura literaria del Rey Arturo. La Dama del Lago era quien le entregó la espada Excalibur a Arturo, del mismo modo que Snape se aseguró de que Harry encontrara la espada de Godric Gryffindor también en un lago. Siendo bastante honesto, creo que explicar cada error, tomada de pelo y cada interpretación exagerada de esta teoría alargaría de manera innecesaria el video. Por lo tanto, me limitaría a decir que estos teólogos, que se supone pertenecen a un grupo que está en contra de los estereotipos, solo estereotipó a Snape. Es curioso cómo esa gente termina siendo aquello que afirman pretenden erradicar. Imagino que en su cabeza la idea de que un hombre tenga buena caligrafía debe ser una imposibilidad gigantesca y que de presentarse el caso, dicho hombre en realidad era una mujer por dentro. Al ser este un video de teorías, no puede faltar la cerecita en el pastel. Si llevas tiempo en mi canal, ya sabrás que al último de cada video de teorías, yo hablo sobre la posibilidad de que el mundo mágico es real, dando algún dato o mencionando algún hecho que da pie a esta posibilidad. Y como puedes deducir, esta no será la excepción, pero en esta ocasión seguiré respetando el mismo formato, presentando algo absurdo, ridículo, casi un tipo de nuevo mal de la nueva era. una cosa es sospechar que el mundo mágico puede existir, otra cosa es estar seguro de que Harry Potter y su universo son totalmente reales, y otra cosa es lo que te voy a presentar ahora mismo. Las esposas de Severus Snake resulta que a principios de los 2000, cuando la popularidad de la saga de Rowling estaba subiendo como la espuma, hubo un grupo de lunatic, es decir, de demente. Quiero decir, un grupo de señoras, eso dije señoras, del verbo ya estaban muy grandes que fundaron su propia religión a este profesor de pociones. Dichas desquiciadas, es decir, dichas damas se hacían llamar las Snape Wipes, y ellas estaban seguras de que las novelas de Harry Potter fueron escritas por J.K. Rowling porque ésta se inspiró en el espíritu de Severus a Snape. Esto les dio a las Snape Wipes una justificación para ignorar las partes del canon que no les gustaban o con las que no estaban de acuerdo porque, después de todo, J.K. Rowling no es Snape, ella simplemente estaba canalizando su espíritu. La seriedad de esta organización era tanta que sus miembros tenían votos, oraciones y hasta sacerdotes. Como puedes estar imaginando, estas personas hacían toda clase de maromas mentales para justificar el estar casadas con sus maridos y con Snape al mismo tiempo. Una mujer afirmó que Snape poseía regularmente a su marido en la vida real, especialmente, ustedes ya sabrán cuándo. Aparentemente, el espíritu de Snape simplemente se apoderaba de su cuerpo cada vez que éste era particularmente afectuoso con su esposa, pero no era el esposo, sino que era Snape, mostrando cuánto amaba a su esposa. Otros afirmaron que si Snape podía tener varias esposas, ellas también podían tener varios maridos. Otros rompieron con sus novios y prometidos a cambio del amor de Snape. Otras personas simplemente no podían justificar estar casadas con dos personas a la vez, incluso si uno de esos matrimonios era en el plano astral y decidían permanecer esencialmente célibes. Esta división causó discusiones muy turbias entre el grupo. Dicha organización pseudo-religiosa actualmente no existe, pero olvida toda esperanza de que dicha culminación sea porque a estas doñas les regresó la razón. Según la propia comunidad, el hecho de que el grupo dejara su religión fue por propia voluntad de Severus. Oh sí, si Snape lo hizo, Snape lo deshizo. Aunque bueno, la gran mayoría simplemente dejó esa religión y ya. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Cuál teoría consideras que es la más ridícula? ¿Conoces otra teoría que consideres tonta? Por favor, contesta en la caja de comentarios.